Hola amigos, hoy estamos acá desde Smart Britain, un proyecto espectacular con una super ubicación de unas características únicas y una oportunidad de negocio que debes conocer. Hoy tengo acá mi amiga Margot, mi amiga Polly, Margot es directora de ventas y Polly está también en el staff de las ventas y bueno, vamos a hablar, vamos a entrar de una vez en este tema, vamos a ver qué es lo que nos queda en el staff Brickell. Entiendo Margot que se liberaron hace poco unas unidades en la torre 1, porque son tres torres, así como ven acá atrás, 1, 2 y 3. En esta torre 1 se liberaron unas pocas unidades y están listas, listas prácticamente para entrega, entiendo, agosto o septiembre, o sea, para producir, poner a producir ese billete ya. Entonces Margot, cuéntanos de estas unidades. Pues sí, mira, como primicia, justamente la semana pasada sacamos unas unidades, estudios, como tú lo comentas, son las únicas en el área de Miami Brickell que están listas para entregarlas. Las vamos a entregar aproximadamente en agosto o septiembre. Son unidades que vienen completamente amuebladas, nada más y nada menos que por Adriana Hoyos. Pero yo diría los tres puntos más importantes. La mejor ubicación son unidades que ya estamos entregando y escuchen esto, tenemos los mejores programas. Tenemos el programa del Lease Pass, el 9% garantizado por dos años. Wow, wow. O sea que compras tu inversión, compras tu actividad y tienes tu inversión garantizada los dos primeros años. Los dos primeros años. Wow, wow. Es correcto. Y lo puedes renovar. Si te gusta que estoy segura que a todos tus clientes les va a gustar el Lease Pass, lo puedes renovar. Pero el tercer punto, estamos ofreciendo y pioneros, los primeros en Miami, el programa de Property Management, en donde también vamos a tener esa entrada a todas las plataformas, en donde tus clientes van a recibir también un buen income. O sea que tú misma vas a vender la unidad y después nos ofreces, para entender bien, el servicio de manejar en los lados. Claro. Y tú te encargas de todo. O sea, colocar en las plataformas como Airbnb, Vario, Booking, HomeAway, todas estas plataformas de rentas cortas, tú me recibes al cliente, tú me la rentas y yo lo que recibo es mi cheque al final de mes. Así mismo es. Bueno, señores, no sé qué están buscando, pero yo creo que esto está espectacular. ¿Cuál es el otro programa que tenemos? Mira, bueno, está ese, el Lease Pass 9%, el Property Management, que no es garantizado, pero va a estar en todas las plataformas. Y escuchen esto, el Booking, la estadística en Miami ahora está en 92%. Nunca habíamos estado tan alto. Esto va a seguir subiendo. Sí, con toda seguridad. Totalmente. Y una de las cosas que también yo recomiendo a nuestros clientes, y me incluyo en una de esas, es que es una buena manera de dolarizarse, de tener una inversión y un retiro. ¿Ok? Porque usted está colocando su dinero seguro y este apartamento, estas propiedades, le está dando un beneficio económico. Imagínate tú. Las personas que estén interesadas, que quieran invertir en la Torre 1, en estas unidades que se liberaron, que son pocas, por cierto, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el plan de pago? ¿Cómo entramos ahí? ¿Tienen financiamiento? Háblanos un poquito de eso. Buena pregunta. Mira, estamos ya en contrato. En contrato, el cliente, por supuesto, junto con nosotros, en un Zoom privado, más personalizado, lo ayudamos a escoger esta unidad. En contrato, da el 50% ya de down payment, porque justo en un mes vamos a buscar ese financiamiento. Nosotros tenemos, recomendamos a tres personas, ¿verdad? Tres compañías. Tres compañías excelentes para que usted tenga su financiamiento garantizado. Y ya en agosto le estamos entregando su propiedad. No, imagínate. Esto está espectacular. Debido al tiempo, obviamente, vamos a pasar entonces a la Torre 3, que no está construida todavía. Esperamos entregarla. En el 2024, finales 2024. 2024, 2025. Háblanos, Poli, de la Torre 3. Sí, la Torre 3 es una belleza igual. Son 113 unidades, un edificio igual, buchino. Tenemos condominios de dos domitorios, dos baños, de un domitorio, un tren y más dos baños. En esta torre, los precios oxidan entre 1,800 y 900 mil. Vienen totalmente, completamente amueblados. La decoradora para la Torre 3. Estamos encantadas. Feliz, se va a ser Adriana Ollos. Muy conocida en el mercado local. Y en la Torre 3 vamos a tener igual que se comunica con la Torre 2 y la Torre 1. En el piso 8, cada torre tiene dos piscinas, su área de gimnasio y su área de co-working space. Y en el piso 23 vamos a tener lo que le llaman el Root Top Lounge, que va a ser similar al concepto, no sé si conoces, de Sugar, como el Impuesto 7. Sí, claro, por supuesto. Es tan bien. Este es más o menos el toque que le queremos dar a las tres torres. Y la Torre 3 también es una torre que permite rentas cortas. Air B&B, DRBO, Booking Saison, corto plazo, largo plazo, el cliente la maneja como quiera. Lo lindo de este producto es la flexibilidad que le da al propietario de utilizar su propiedad cuando la quiere y ponerla a trabajar cuando no. Por eso le llamamos Smart, inteligente. Yo creo y me permito decirlo que realmente es Smart porque en este momento, o sea, esto no va a durar mucho, tenemos un menú. Lo veo como un menú espectacular, o sea, quiero invertir ya, tengo el dinero ya. Señora, tenemos la unidad de la Torre 1. No tengo todo el dinero, quiero hacer una inversión a largo plazo que igual va a funcionar con este esquema. Correcto, pero no. Torre 3. En la Torre 3 estamos ahora mismo en reservación. El próximo mes, finales de mayo, que es 5 de junio, entraremos en contrato. Entonces el esquema de pago para la Torre 3 es un poco más flexible. Tenemos el 10% a la reserva, el 10% al contrato, luego más o menos a final de año otro 10% y el año que viene el segundo 20% para un total del super. Excelente. O sea, que hay una flexibilidad para tu poder dar el dinero e invertir en la Torre. Perfecto. Bueno amigos, muchas gracias Margot, muchas gracias Polly y bueno, ya saben, si quieren visitar Smart Brickle, contáctame. Ahí tienen mis redes sociales, mi teléfono, mi página web. Hacemos una cita con cualquiera de estas dos damas. Si es posible, vamos y visitamos el proyecto. Igual les estoy dejando una cantidad de fotos y videos acá a puntos. Y bueno, gracias, soy Rafael Susolo, tu Real Estate Agent, aquí en Miami.